Oye, qué bien, ¿no? Pasando principios de cumpleaños. De hecho, soy de las primeras personas que me felicitan. Soy de la poca gente que me quiere. Pues, gente, un año más. Un año más mayor. Un año más aquí, con vosotros. Werdy, ¿cómo puedes ir jugando al LOL con 98 años? Oye, no me jodas, ¿eh? Si estoy como un niño pequeño. Cara, perfecta. La barba... Ya, la barba no me jode. Tengo, en verdad, un pe... Es que ahora mismo de un poco de asco, eh, la verdad. Ahora mismo, mi aspecto cumpleañero... Estaré guapo mañana. Pero ahora mismo no. Vamos a sacarnos la... Joder, AP, 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 AP. Un Jace. Bueno, es que Jace contra Zed, jodido. Pero es que falta AD Hardcore. ¿Una Camille? Nah, es un Jace, eh. Disiones... Es que es AD sí o sí Hardcore. Sí, es un Jace. Letalidad. ¿Cuánto cumple en mi rey? Cumplo 21. Ah, no, coño. Tengo 21. Cumplo 22, Pepe. He hecho 22. Su puta madre, eh. 22, ya lo he de decirlo. Pero bueno, bien llevados. Lo que importa no es tu edad, sino cómo lo has vivido. Qué pereza un Gragas, eh. La verdad, qué pereza. Empezar mi cumpleo jugando contra un puta Gragas. Ya me faltaría aquí un Zidane, eh. Un Zidane aquí me jodería, tío. Por tu cumple, un Warwick top, ¿no? 22 años que llevo sin meterla en caliente. Como que en caliente, brother. Como que en caliente. Gente, ¿de qué país me estáis viendo? Estoy sincero. Si hago un peruano, no pasará nada. Mots, atentos. Albacete, pero he dicho país. Eh, barrigón. Bro, está un golpe de vida. Parme ahora, güey, perfecta. Llevo 31 minutos. Oye, una cosa. ¿Qué partida estoy jugándome? Madre mía. Se nota Power Spike, eh. Se nota Power Spike de mi cumpleaños. Madre mía, gente. Por cierto, ahora, por ser mi cumple, hay sub gratis, ¿vale? Tú la pagas y luego te llegará un pago, ¿vale? Pero ese pago tú le dices al banco que es mi cumpleaños. Y te lo devuelven. ¡Bodazo de cumpleaños! ¡Bomba en la boquita! Ese efecto del ring. Arriba. Es que estoy intratable. No fallo una. Ahí está la lidia, ahí justo que... A ver, juega muy agro, agro de más, ¿no? Bueno, es que acaba de llegar, ¿eh? Bueno, acaba de llegar. Acaba de llegar. ¡Madre mía! ¡Qué paradista! A ver, síndra, a ver, síndra. ¡Uy, uy! Se va a morir. Se mueren... Tengo telepore en 7. Saco placas abajo ahora de puta madre. Saco varias placas abajo, ¿eh? No puedo... No puedo sobrevivir, es imposible, tío. No pasa nada. Seguimos positivos, seguimos activos. Qué mona esta barrera. Oye, la mente ha metido un huevo, ¿eh? No lo puedo creer. Bueno, se ha muerto al menos. Es que digo, de flasheaba porque quería defender a Ludu, realmente, ¿eh? Pero ha sido un flash para nada. Hostia, turno. No va a irmecito así, tío. Voy como todo fuerte. Voy muy fuerte. 2.000 de oro. ¿El parqueo ya? Bueno, siguiente pulso de parqueo, ¿no? Aparta, coño. Me muero. Me muero más la pelota, me muero. Joder, cómo estoy jugando, hermano, coño, ya. Juguando con el fucking Eclipse. Chill. Joder, papi. No sé por qué hablo, como si fuera a vender dominicano, papá. Te he metido a ping... Tengo un poco de deporte. Estoy para allá. Dios, Dios, qué hostias. Dame a la alguna, ¿no? Guardia, señora española. Menos mal, coño. Ya ahora hay que carrear a algún español porque... Algunos españoles que me han tocado, pobrecillo, han sufrido. Oye, he debido reventar. Bueno, no sé. 17-8 Kogmao, ¿eh? 17-8 Kogmao. Bueno, no, venga, señora española. A ver, daño hecho. 30. ¡Ay, me ha ganado por corrocientos! Claro que 17-8 Kogmao, ¿eh? ¿Qué runas llevabas? Aeri de segunda de inspiración. Mana Flow. Una runa básica. TDR. Oye, me ha molado mucho esta partida. Creo que ha sido una partida extremadamente clean, sinceramente. Gente, voy a hacer otro Jace, ¿eh? Aparte, es que me ha puesto cachado este Jace, ¿eh? Me ha puesto mucho. Como que me he motivado. Me he unido arriba. Se debe descargar todo su Mastokin. ¿Qué va? De momento, la verdad. La verdad es que de momento pelo tengo mucho. En 15 años, veremos. Porque mi padre es calvo, tío. Y mi hermano mayor se está quedando calvo. Está calvete ya, la verdad. Pero claro, tiene 47 y mi hermano mayor. Hombre, me faltan a mí bastantes años para quedarme calvo. Yo creo. De momento tengo mucha, mucha, mucha cantidad de pelo. Mucha. Primer paso, negación. Van a dolgear, van a dolgear. Van a dolgear 100%. No hay forma de que no dolguen, tío. No hay forma de que no dolguen. ¡Oh, pues no dolguean, eh! Coño. Joder, tú. Bueno, doble summoner. ¡Oh, si era! No mata, ¿no? No, ni ha dado. Claro, si vienen dos, se me verá yo muy fácil. Pero bueno, tengo que seguir jugando agresivo. Hostia. Tengo casi 3000 de oro, hermano. Que si compro, no guansoteo. Si compro, guansoteo. Vaya calentado, muy calentado. Aparte, su forma de forzar ha sido... Voy aquí y me pego de hostias. Fin, eso ha sido lo que ha forzado. Y sale y sale corriendo. ¡Me, me, me, me! ¡Como un puto loco, loco! Minuto 11, por cierto. Hombre, es que esta partida, minuto 11, pero vamos. He hecho una pilapota de 12 de movimiento. Solo para la cantidad de hostias que está viendo. Para moverme de lado a lado. Bueno, me he esquivado. Oye, el básico. Oye, aparte ya no está ganada por lo que veo, ¿eh? Obviamente voy tocho de cojones. Dos objetos a 14. Aparte ya no está ganada, ¿eh? No sé cómo, pero no está ganada. Lo tengo como un yeso, hice canción. ¿Qué cojones? Buah. Claro, es que no hay mucho contraplaya a esas hostias de NG. Aunque haga hasta el flash. Ahora he cerrado una triple de puta. Madre. Partida rara, partida muy rara, tío. Que el equipo ha entrado en modo locura. Esto es lo bueno de si fue a Singed o cosas así. O Yana Top o lo que sea. Y empiezan a romear a saco. Y el equipo, en vez de ser inteligente, se decir. Hostia, vamos a no hacer nada. Porque ahora mismo quien vaya a Siden contra Jace va a recibir un folladón. Pues no, se pelean, se pelean, se pelean. Se pelean, se pelean, se pelean. Corki, te has ruseado también, ninja. Vete a prisión. Bueno, le he rebajado media vida. Esto ha ganado. Ay, qué pena. Dragon 25. Si es que le reventamos, tío. No entiendo muy bien Johnny, ¿qué hace, tío? Como que no para de buscarme a mí de uno para uno, por así decirlo. La Siden. Bueno, no sé si, más o menos. Y de reviento. Tío, la gente está a zoomar en esta partida, brother. ¿Qué pasa en esta puta partida? Como que está todo mundo troleando, parece. Ojo, que daño tiene. Bueno, bueno, bueno. No sé qué he hecho. Me he vuelto nervioso. Joder, me ha hecho desplazar también, hijo de puta. Oye, tío. El G lo que mete. ¿Qué pasa si hace una penta G? O sea, es una puta penta G, hermano. Es que mete mucho. Claro, no tenemos ningún cc fijo. Ninguno. Yo no. Él no. Bueno, una E, pero nada. No, no. Hermano, que G está jugando con los pies. Bueno, ¿verdad? Solo está que el tío juega allí, ¿sabes? Pero destroza, 11-6. Ese era G. No, por culo. También hay que decir que G muere muy fácil. Pero no aguanta absolutamente nada. No, por culo. Allí. Como, hostia. Di un tercio, voy a menos. Qué buena ulti. Qué buena ulti llevar, chaval. ¿No, tío? Por el culo. Digi. Por culo. Por culo. Dios. El auto-flash Tiene poco GG Dos seguidas con Jace Qué bien Me trata bien mi cumpleaños Coño Me trata bien mi cumpleaños Chaval El fucking go Le voy a meter una más Y vamos para el de Enric Después de esta Que estoy con el post final Tío ¡Suscríbete!